El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, señaló tras la reunión con la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, este sábado 5 de febrero, que el Gobierno regional va a seguir apoyando a los municipios de Castilla-La Mancha en dos cuestiones fundamentales para avanzar en la calidad de vida de los mismos. En materia de consumo, recuperando servicios destinados a las personas consumidoras, a los que han dedicado 210.000 euros el año pasado. A avanzar en materia de consumo, facilitando la información y sobre todo la defensa de las personas en materia de consumo. A eso le hemos dedicado 210.000 euros el año pasado, que nos ha permitido recuperar servicios municipales de información al consumidor y también los sistemas arbitrales de consumo. En segundo lugar, Escudero ha asegurado que seguirán creando la Red de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Avanzar también de manera conjunta en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso le hemos solicitado al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, a su alcaldesa, Sonsoles, que se sume a la Red Local 2030 de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha, que vamos a poner en marcha en este primer trimestre para generar oportunidades de vida en nuestros pueblos de la mano de la protección y de la conservación del medio ambiente. Gracias por ver el video.